Nuestra primera noche en una de Miquelino ¡Me cago en ti! ¡Que las piernas caigan, que no me ha dado conmigo! Roberto No vuelvas a traer más amigos Más amigos en tu vida No, ahora duermes en el sofá que seguimos explorando Dice ¿Qué? ¿Y te preocupas por el perro? Esta de broma, ¿no? ¡Mata a tu perro! ¡Siéntale, siéntale, siéntale! ¡José Manuel, tío! ¡José Manuel, ya! ¡José Manuel, ya! ¡No! Ha durado poco, ¿no? Mira, eso es el karma Por preocuparte por el perro y no por mí No llores, no llores Ay, José Manuel Porque ya me tienes a mí Has sobrevivido el perro más fuerte de todos Ay, José Manuel ¡José Manuel, ya! Tranquilízate, no llores ¡Despierta! ¡Levántate! Mira, mira... ¿Qué tienes? Trollino también ha tomado una rosa ¿Será que es para mí? ¿Será que Miquelino es real? ¡Desparecid! ¡Oh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Yo te tengo otra cosa! ¡Me va a dar la rosa! ¡Me va a dar la rosa! ¡Pues elidias! ¡Venga, quiero dormir! ¡No, no! La grita de arriba es la mía, eh! ¡No me arrojes! ¡No! ¡Que sí! No te tiro un pedo ¡Uy, perdón! ¡Que guarro! Trolli ¿Qué? ¿Falta mucho? Un rato ¡Ah! Trolli ¿Qué? ¿Falta mucho? Un rato Trolli ¿Qué? Falta mucho ¿Qué te he dicho que es un rato? ¡Cállate ya! Pero es que eso no me sirve, siempre me dices lo mismo Falta menos que antes ¿Y ahora? Menos Trolli ¿Qué? Falta mucho ahora Trolli ¡Cállate! ¿Pero por qué siempre me dices lo mismo? Trolli ¿Pero falta mucho? ¿Qué pesado eres? ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ah! Pero... ¿Pero por qué no me dices que tengo un creeper de entrada? ¡Pero me has dicho que me calle! Trolli, Trolli, Trolli ¿Tú te sabes el chiste del hombre y las dos vallas? No Vaya hombre, vaya Vámonos ¡Vamos a casita! ¡Vamos a casita! ¿Qué rimes? ¿Siguen aquí? ¿Los caballitos? ¿Siguen aquí? Vea, me subo, me subo No, 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 no ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! las armaduras mira mira grito Se ha puesto lava casi así que me da subir y se ha puesto sola Quiero ir contigo el cielo mira grito voy a poner lava trolley se ha ido y ya nunca volverá Supongo El diamantito de caballo Qué Un respeto a vida grigo Si, llevo una armadura preciosa Eh, 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 que quiste Jake 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 ¡Sale de ahí! Jake ¡Claro a quitar mi frase! ¡Elytra! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡La Elytra! ¡La Elytra! ¡La Elytra! ¡La Elytra! ¡La Elytra! ¡No! ¡La quiero yo! Pero que, que... yo quiero volar, quiero volar yo ¡Ah! ¡Te hago volar, Tully! ¡Yo sé cómo hacerte volar! ¡Sí! ¡Mira! ¡No! ¡No, no, no creato! Creía que era más profundo ¿Qué? ¿Pero por qué me haces eso? Que creía que era más profundo ¡Qué susto me has dado!